Apreciaos amigos, nos alegra mucho estar con ustedes aquí nuevamente como de costumbre en nuestro programa Audiencias, hoy con una invitada especial, la doctora María Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara de Representantes. Doctora María Carolina, bienvenida a Audiencias, qué alegría tenerla con nosotros. Doctor Espíndola, muchísimas gracias a ti por invitarme a este excelente programa Audiencias. Bueno, este programa es un programa de derechos humanos que busca fortalecer el trabajo público, el trabajo de la gestión de los entes territoriales, del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes y la doctora María Carolina es una persona muy querida, además un ser humano maravilloso, una persona que repite nuevamente ser directora administrativa, doctora María Carolina. Sí, doctor, estuve en el año 2009-2010 y gracias a Dios estamos en 2016-2018. Bueno, ella es santandereana, por supuesto, y su señora madre es Guajira. Cuéntenos un poquitico cómo es esa mixtura entre un santandereano y una Guajira. Bueno, pues te cuento que cuando mi mamá tenía 16 años, se conoció con mi papá que trabajaba en aduana. En esa época, pues estamos hablando de muchísimos años atrás, yo soy la menor de siete. Se conocieron, se enamoraron y al mes de conocerse, se casaron. Eso fue rapidito. Fue rapidito. Después se fueron a vivir a Barranquilla, tal vez año y medio, y luego a Bucaramanga, donde nacimos mis hermanos y yo. Bueno, ¿y visitas de cuándo en cuándo la Guajira o no mucho? Hace como cinco años que no visito la Guajira, pero hasta los 20 años fui todos los años de mi vida. Bueno, ¿sus padres viven? Mi padre murió cuando yo tenía 14 años y mi madre en el año 2011. Ya, ¿y cuántos hermanos? Siete, soy la menor. La menor, o sea, la más juiciosa. La más chiquita y la más juiciosa. La más juiciosa porque, bueno, ¿externadista? Externadista. ¿Como abogada? Abogada egresada en el año 2000. En el año 2000. Bueno, pero además usted tiene un bagaje muy importante en posgrados y demás, especialista en gestión pública, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué más hemos trabajado? Como buena externadista toda la vida me ha gustado estudiar y pienso que cuando detentas cargos públicos debes dar lo mejor de ti y lo mejor de ti es también el mayor de los conocimientos para ponerlos al provecho de la ciudadanía colombiana. Mi primera especialización también fue en mi casa mater, que es en contratación estatal. Fundamental para un administrador público. Por supuesto. Contratación pública. Es la columna vertebral. Total. También tengo un MBA en Gerencia General de Empresas con énfasis en finanzas, una maestría en la tecnología de la educación. Me encanta la docencia. Ya. Y una que terminé hace más o menos 20 días, de la que me graduo, si Dios lo permita, a mediados de noviembre, que se llama Dirección para el Desarrollo de la Gestión Pública Colombiana. Bueno, ¿y cuál sigue entonces? ¿Cuál es el siguiente posgrado? El siguiente paso creería que es un doctorado, pero un doctorado de venga muchísimo tiempo, son más o menos cuatro o cinco años, y esperar a ver si nuestro señor Jesucristo me lo muestra. ¿Pero en lo público también? ¿En lo público? En lo público. En lo público. Definitivamente he trabajado en el sector privado, me gusta mucho, pero me gusta más el sector público. Bueno, de la doctora María Carolina, de pronto todo el mundo la conoce como directora administrativa, pero ella además de eso es diseñadora de modas, ¿verdad? Pues mi carrera, la que estudié y la que profeso y la que amo con todo mi corazón, indiscutiblemente es el derecho, pero en mis ratos libres también diseño ropa, que es algo empírico. Vendo ropa también. Tiene su propia marca, además. Y tengo mi propia marca, Carolina Carrillo Style. No, además tiene un nombre apoteósico. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿cómo llega por primera vez a la Cámara de Representantes? Es decir, ¿en qué momento surge la idea de postular el nombre para ser directora administrativa en la Cámara? Bueno, en el año 2009 todavía no existía la ley 1318 del año 2009, que es a través de la ley por la que hoy me encuentro como directora administrativa de Cámara. En aquel momento no era un cargo de elección, sino era un cargo de libre nombramiento y remoción. Luego el presidente de la corporación en aquella época decide tomar mi nombre y mostrar a la mesa directiva quienes de manera, o al unísono, de manera unánime, aceptan que sea yo la directora administrativa de Cámara. Bueno, pero contémosle un poquitico a los colombianos qué es la dirección administrativa y para qué sirve, porque la gente dirá, pero bueno, ¿qué es eso? Exactamente. El Congreso de la República, conformado por Senado de Cámara, es una rama, la rama del poder público legislativo, bastante sui generis. Es muy especial porque precisamente aquí el secretario general es la persona que da fe de todo lo que se sucede en las plenarias de Cámara. O sea, un notario. Es un notario, es el que da fe de todos los actos, correcto. Pero el director administrativo es el que maneja los recursos públicos, los recursos financieros, el recurso humano, el recurso físico de la entidad. O sea, es aquella persona que tiene la responsabilidad de que las cosas marchen bien en la casa. Que si se rompió un tubo del agua hay que repararlo. Le corresponde a ustedes. Sí, señor. Que si requieren cambiar un piso, le corresponde a ustedes. También. Bueno, cuando llega por primera vez, ¿qué retos en la primera oportunidad encontró? Muchísimos. Primero, una corporación gigante. Muy grande, ¿no? Muy grande. Porque vamos a decirle a los televidentes cuántos representantes tenemos. 166 representantes a la Cámara. 166. Y en el Senado tenemos 102, ¿no? 102. 102 senadores. Entonces, ¿cuál fue el mayor reto en esa oportunidad, en la primera dirección administrativa? El mayor reto fue el recurso humano. Porque, como decía hace unos momentos, es una entidad bastante sui generis porque la rama legislativa es especial. Entonces, encontrar 166 representantes y que cada uno de ellos es tu jefe. ¿Sí? Cada uno de ellos por su dignidad. Por su dignidad, por el simple hecho de ser personas merecen respeto. Total, total. Pero su dignidad y su fuero hace que claramente, y es la razón de ser de la corporación, el hacer las leyes y, por supuesto, nos debemos a estos representantes. Entonces, es algo muy diferente a otras entidades en donde tú solamente tienes un jefe a tener 166. Bueno, y esa primera experiencia con tantos jefes, opinando, sugiriendo, con tantos retos, ¿cómo finalmente fue el resultado? Muy enriquecedor y un resultado bastante positivo. Aunque en aquella época empezó a regir la ley, donde el director administrativo ya no era un funcionario de libre nombramiento y remoción, sino un funcionario de elección, yo quise que me eligiera. No puedo decir que desafortunadamente o infortunadamente, porque Dios nos pone en el momento que nos tiene que poner y cuando nos debe poner. Yo quise aspirar y mis aspiraciones se vieron frustradas, eligieron a otra persona, pero después de varios años quise volver al Congreso de la República y hoy estamos aquí. Ya, claro, viene nombrada directamente por la mesa directiva, se enfrenta a unas elecciones porque aparece la ley reglamentando el nombramiento del director administrativo, ¿verdad? Sí, la elección. La elección. Correcto. En esa no llega, pero bueno, fueron unos cuatro años por fuera, tal vez. Cinco. Cinco años. Cinco años por fuera. De experiencia, de trabajo, de capacitación también y decide nuevamente intentar volver a la Cámara. Siempre quise volver a ser directora administrativa porque no solamente el Congreso de la República es una pasión para mí, sino la corporación, esta corporación, Cámara de Representantes, que siempre me recibió con los brazos abiertos a esta casa que le debo muchísimo, porque le debo una gran formación o una gran parte de mi formación como persona y como profesional. Bueno, ahí estamos hoy con la doctora María Carolina Carrillo, nuestra directora administrativa de Cámara. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Este joven ha dejado el nombre del país de lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días. Mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, aseguras su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de cero a siempre. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales. Que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son. La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctora María Carolina, una persona tan joven, porque usted es una persona muy joven, dirigiendo una corporación tan importante como es la Dirección Administrativa de la Cámara, ¿qué piensa como esos retos que le acompañan? ¿Cuál es el pensamiento en este nuevo proceso de Dirección Administrativa? Como todo gerente y administrador, sobre todo de recursos públicos. Y los recursos públicos son recursos de todos. Por lo tanto, tenemos que tener la mayor transparencia y objetividad al momento de usar estos recursos. Por lo tanto, el pilar de la Dirección Administrativa 2016-2018 se fundamenta en cinco cosas muy importantes. O sea, son sus ejes fundamentales, sus columnas de trabajo. Mi columna de trabajo, mi ruta y mi guía. Eso, vamos a mirarlas ahí. La primera es netamente administrativa, que se llama Simplificación de Procesos Administrativos. Claro, porque de una u otra forma, los ciudadanos siempre han encontrado en el Estado una cantidad de trámites, otra mitología que impide que el Estado sea oportuno. Bueno, eso se ha venido mejorando en Colombia, gracias a Dios, con el tema de todo en línea, ¿no? Y eso también lo están logrando ustedes allí. Por supuesto. Eliminar trámites, además. Eliminar trámites, además, porque tenemos un decreto, el decreto antitrámites del 019 del año 2012, que elimina una gran cantidad de trámites precisamente para que el ciudadano llegue y en un término muy corto pueda sacar adelante lo que necesite. ¿Ahora sí es que la gente lleva la firma autenticada, sellos, más sellos y muchos sellos? Un trámite que podías durar casi que el año haciéndolo. Ahora, de mano de las TIC, estas herramientas electrónicas. Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Que además tenemos un ministerio. Sí, cómo no. Que nos ha dado también guía, pautas y ruta para que estos trámites, aparte de que se simplifiquen, administrativamente hablando, también la tecnología nos brinde su compañía o su acompañamiento y podamos hacer todo de una manera más célere, mucho más ágil para el ciudadano y para mí, para el funcionario que trabaja dentro de la corporación. Qué bueno. Entonces, el primer pilar. El primer. La eliminación de trámites en el tema administrativo, fundamentalmente. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo es algo que me apasiona y me ha apasionado desde la primera vez que trabajé como directora administrativa y es la transformación de la imagen de la Cámara de Representantes. Para nadie es un secreto que nos han estigmatizado, nos han señalado por ciertas cosas del pasado, pero este es el momento de mostrar la real cara de la Cámara de Representantes, las bondades, lo misional que hacen los representantes, hacer leyes todos los días, darnos seguridad y tranquilidad jurídica cuando hacemos uso de esas leyes, que son leyes para todos. Pero también de que los funcionarios, no solo de la Cámara, sino el funcionario público del Estado colombiano trabaja y trabaja en pro de que las cosas salgan bien, porque todos somos colombianos y todos pertenecemos al mismo Estado. Claro, hemos encontrado que el funcionario público es un funcionario comprometido. La verdad, en términos generales, los empleados del Estado son muy buenos profesionales. Y claro, el Congreso de la República, como pasa en todos los congresos del mundo, siempre tienen un desgaste en imagen muy fuerte, porque pues todo mundo responsabiliza tanto al presidente como a los senadores representantes de lo que le pasa al país. Y eso genera un desgaste, pero fíjese que el trabajo que ustedes han venido haciendo le permite a los colombianos ver en la dirección de la iniciativa de Cámara una nueva imagen, imagen fresca, una imagen importante de lo que hacen los representantes, que son supremamente trabajadores como los senadores. Pero muchas veces no se cuenta lo que hacen. Este es el problema, yo pienso que de todos los países, pero de pronto más del país latinoamericano, en donde nos gusta más señalar, cuestionar, pero nunca reconocer los errores propios y pensar que todo lo malo que pasa en nuestro país es culpa de los demás. Entonces, la idea es mostrar, como te decía, todas las bondades y todas las cosas buenas que se hacen dentro de la corporación, tanto representantes como funcionarios. Además que los representantes también son funcionarios públicos. Claro, total. Que dedican su vida a legislar, que muchas veces llegan desde las seis de la mañana hasta la una de la mañana del otro día, pero eso no lo cuentan. Cuentan son las cosas malas y de seguro que son mucho más las cosas buenas del Congreso de la República. Total, total, total. Bueno, es el segundo pilar. ¿Y el tercer pilar cuál es? El tercer pilar es la amplia difusión de la tarea que realizan los representantes en cada una de sus regiones. La lucha, las leyes pilares o bandera que algunos de ellos se convierten en leyes de la República, los proyectos de ley que lideran durante meses para que por fin los puedan sacar adelante. Claro, un proyecto de ley la gente cree que es así, que sale rápido. No, no. Eso requiere una investigación, estudio, luego a las comisiones, a la plenaria de Cámara, luego al Senado o inverso. Y es un trabajo muy fuerte. O sea, sacar una ley de la República yo creo que casi es como si fuera un gran logro editorial porque el esfuerzo que se ejerce ahí es muy grande para sacarlo. Así es, es un hijo. Es un hijo que primero se proyecta, que se tiene en mente y que después se gesta hasta que por fin nace. Entonces es difícil, es complicado lo que tú decías. Es un proceso gigantesco que empieza con la erradicación del proyecto, las comisiones tan importantes que son. Y muchas personas no conocen esto, piensan que es llegar y decir aprobada la ley. Y resulta que tiene un trasfondo mucho más importante que simplemente la aprobación de la mesa. De consenso, de mesas de trabajo, de audiencias públicas para que ese proyecto termine materializado en una ley. La investigación exhaustiva que se tiene que hacer porque los legisladores tienen diversas profesiones, muchos de ellos. Entonces cuando yo estoy hablando de un proyecto de salud, pero soy abogada y de pronto no sé mucho de esto, pero tengo las ganas y la voluntad, pues me tengo que rodear de asesores que sepan del tema. Tengo que leer, tengo que investigar. Y esa es la parte que también se desconoce. Bueno, y el cuarto pilar de su gestión administrativa, ¿cuál es? Es, todos tenemos un compromiso ambiental. Y el compromiso ambiental de la Cámara de Representantes es mayúsculo. Porque para nadie es un secreto también que el mundo está cambiando. El clima es, por la mañana tenemos un sol delicioso, al mediodía una lluvia terrible, por la noche un frío espantoso. Y esto tiene que ver con los cambios climatológicos a nivel mundial. Porque nosotros los seres humanos nos hemos dedicado a dañar nuestros ríos, a talar árboles, a contaminar con el cigarrillo y con otros elementos. Entonces qué mejor que nosotros, que hacemos las leyes y somos la casa de la democracia, de manera conjunta con Senado y de la mano con Senado de la República, podamos mostrar la cara verde y la cara amable ambientalmente hablando de nuestro país. ¿Y cómo lograr materializar ese tema en la dirección administrativa? A través de muchas cosas. Primero, proporcionarle todas las herramientas e instrumentos administrativos a los representantes de la Comisión Quinta y de las otras comisiones. Hablo de la Quinta porque es la Comisión Ambiental. Y de las otras comisiones que tienen proyectos de ley sobre el medio ambiente. Segundo, mostrar la gestión de manera televisiva y radial para que se entienda qué estamos haciendo. Y por último, crear unas jornadas de reforestación y demás. Estas jornadas de planta un árbol, que para muchos es algo retórico y todo el mundo lo hace, pero todo el mundo lo hace, pero cada vez que se hacen estas jornadas es un pulmón que le nace al país. Bueno, hoy estamos con la doctora María Carolina Carrillo, la directora administrativa de la Cámara de Representantes. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente, porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional, a mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional, protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Síganla para ECA, mi pesito hermosa y bella dama. Pero es por dos mil. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito. No compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctora María Carolina, el quinto pilar de su gestión de iniciativa, ¿cuál es? La igualdad congresional. Bueno, ¿cómo se traduce eso? Que no hay representantes ni de segunda ni de tercera. Todos los representantes son de primera categoría y todos merecen los mismos derechos. Y adicionalmente a esto, en igualdad de condiciones, acceder a los servicios que presta la Cámara de Representantes en cuanto a su seguridad a través del vehículo blindado, en cuanto a sus tiquetes aéreos para transportarse de su lugar de origen a la Cámara de Representantes a ejercer sus funciones legislativas, todo el acceso que se tenga del nombramiento y posesión de las UTLs, que tengan unos espacios físicos adecuados para hacer su gestión, etcétera, etcétera. Entonces, que tengan los medios necesarios y que en ese orden de ideas todo el mundo sea de primer orden. De primer orden, sin importar su filiación política, sin importar su color de piel, sin importar el departamento del cual provienen. Todos son iguales. Qué bonito eso, porque eso significa que se está humanizando el tema administrativo, porque hay que llegar a eso, a humanizar el tema administrativo. Doctora María Carolina, ¿cuáles son los retos que usted tiene ahora al frente como directora administrativa? Es decir, ¿a dónde está proyectando usted la dirección administrativa? Primero, a que la dirección administrativa de Cámara se visibilice, que el ciudadano, como somos nosotros, ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y corrientes, sepan que existe una dirección administrativa de Cámara. Segundo, que los recursos públicos de la corporación sean manejados como la ley exige que sean. Es decir, que no hayan problemas, que todo lo tengamos tranquilo, que no tengamos investigaciones, que todas las cosas estén en marcha. Que sean las cosas como son. Como son, sin ninguna mancha de nada. Tercero, que claramente seamos la entidad con menos riesgo de corrupción del país. Que digan en la Cámara de Representantes, la transparencia, la honestidad y la igualdad se basa su gestión en esos tres pilares o tres puntos importantes. Bueno, un poquitico del tema del personal que ustedes manejan. ¿Cómo encuentra el personal, gente competitiva, gente preparada? ¿A dónde quieren llegar un poco con el personal también? Muchos funcionarios de Cámara entraron hace muchos años en un cargo, por decir, de transcriptor. Sí, empezaron en el cargo mínimo. Un cargo mínimo. Pero ellos se han profesionalizado y adicionalmente especializado. Pero siguen ganando lo mismo. Entonces la idea es hacer una revisión exhaustiva de mano de Función Pública, de mano de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Procuraduría, para mirar cómo podemos ayudarle a todos estos funcionarios que le han dedicado su vida a la Cámara de Representantes. Y que hay gente muy buena, además. Gente excelente. Gente excelente. Y que además tienen hasta dos y tres especializaciones, pero siguen ganando lo mismo que ganaron hace 15 años o 20 cuando entraron a la corporación. O sea, es como dignificarle también el trabajo a ellos, es como reconocerle su esfuerzo, ¿no? Dignificación, reconocimiento al esfuerzo, reconocimiento a los años de trabajo. Pero también hay otra cosa, la no discriminación de la forma de vinculación a la Cámara. Hay funcionarios vinculados de libre nombramiento y remoción, otros de carrera administrativa, otros en provisionalidad. Todos son iguales. Total. Que la ley dé unas prebendas o beneficios, dependiendo de la vinculación a unos y de pronto no a otros, es distinto. Porque la legalidad ante todo. Pero no significa esto que la dirección administrativa, que los representantes o que la mesa directiva de Cámara, presidentes, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, no humanicemos esto. Y no los hagamos sentir a todos en su caso. O sea, que los discriminemos porque sea provisional o porque esté en otro régimen. Exactamente. Igual que los contratistas. Claramente el contratista tiene una forma de vinculación completamente distinta, pero también merecen todo el respeto y toda la colaboración de la corporación. Bueno, lo único que sí sabemos es que la Cámara ha venido de menos a más. Es decir, que la imagen de la dirección administrativa hoy es muy importante. Y sobre todo es creciente en imagen. Y es muy importante porque precisamente tiene, dentro de las muchas cosas importantes que hace la dirección administrativa, una es fundamental y es que administra los recursos públicos. O sea, los recursos públicos que el Estado envía para que podamos funcionar. Yo pienso que de ahí parte toda la transparencia, el respeto, la igualdad y todos estos principios fundamentales y constitucionales que obligan a que hagamos las cosas bien hechas. Y sobre todo que tienen gente preparada y bueno, sobre todo el tema de la doctora María Carolina, una mujer preparada que conoce muy bien el interior del Congreso, la Cámara y la dirección. Eso es prenda de garantía para hacer una excelente gestión además. Es prenda de garantía exactamente, pero el conocimiento que tú puedas tener de la administración pública, de las finanzas públicas y de la contratación pública es la clave del éxito en una gestión como la que se está llevando a cabo en este momento. Bueno, y eso, gracias a Dios, lo tiene usted perfectamente claro. Amén. Porque sin lugar a dudas, esa experiencia, ese conocimiento le va a permitir hacer una excelente gestión en los próximos años. Así es. O sea, estamos nombrados hasta el 2018, ¿no? Hasta el 2018. Son dos años. Dos años. Dos años. Bueno, dos años se pasan muy rápido, ¿no? ¿Ya llevamos cuánto? Cinco meses. Cinco meses. ¿En qué momento ha volado tanto el tiempo que ya estamos a un año y siete meses de las nuevas elecciones, o no? Sí, señor. Bueno, doctora María Carolina, de verdad que nos alegra mucho que nos haya acompañado en audiencias. Asturamos que una próxima oportunidad esté con nosotros para que le contemos a los colombianos de sus importantes logros en la dirección administrativa. Doctor Espíndola, muchas gracias nuevamente por invitarme a este excelente programa Audiencias. Que Dios te bendiga infinitamente. Bueno, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Los esperamos la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal, para hablar de derechos humanos, para hablar de gestión pública y de cosas importantes para el país. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. Un abrazo grande y que Dios les bendiga.